con la mayor credibilidad llega el rector brea frank y esto es la universidad de la calle la uca comenzó la universidad de la calle en vivo por la bacana 105.7 familia un placer gracias a toda la gente que nos sigue a través de rcc media la para urbana también los afiliados a la uca por la aplicación de brea frank contamos a miércoles 2 de octubre del 2024 un gran abrazo josé matos saludos corillo buenas tardes quiero dedicar el programa de hoy a mi hermana menor francesca matos que se encuentra de cumpleaños mi amor te amo y que hoy la pases muy bien cógete el programa completo para ti nelfa núñez no me extrañen tanto por dios gracias por la receptividad en el día de ayer estaba en una actividad rodeada de muchas personas adineradas y me hablaron bien del show me imagino que éste era lo que esperabas no sí sí aunque hablarán bien del show verdad sí sí lógico porque de esto que te preguntaron por la uca o por el tres muertos no por la uca ya también mencionaron la asamblea así es verdad el podcast que hacemos la asamblea y de tres no 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 me lo menciona está ocupados ahora es bueno que tú me dijeron tú trabajas y yo te mando todo a qué hora que tú sabes no 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 es lo importante es que vayas definir uno estamos bien gracias a dios con mucha energía tomando agua con un poquito de sal y limón está bueno está bueno muchachos está picante la cosa como como la nueva cerveza que salió black de hecho de hecho vine así hoy porque estoy celebrando que regresó la presidente black regresó sí sí un grado más con seis grados de alcohol así que estoy celebrando yo sé que mis compañeros también yo tranquilo que vamos a celebrar con la presidenta que está de regreso y de qué manera mira yo recuerdo la última vez que yo me tomé una black fue maquiavelo viendo a don miguelo bueno pues ya hay 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 mira y a mi hermano había que mandarle pues la maleta de ese no pero espera pero espera espérate espérate no no pero yo tampoco voy a decir nada porque se puede llevar pero por ejemplo tú la puedes comprar en aduana sí sí yo la compré de ahí pues me salieron carísimos está bien está bien está bien así que saludos para los black volvió presidente de una black yo si está bueno está bueno lo tuyo una tarjeta lo que tú quieres yo prefiero a la presidente black que está de regreso mire hablando de regreso señores eh regresó hugo veras que el mío hugo veras acaba de regresar y está aquí welcome hugo el audio del que lo vamos a escuchar más adelante hugo veras dio una entrevista para esta cadena internacional rcc media y dos declaraciones importantes sobre la controversia que se ha estado suscitando desde hace ya más de un año cuando él asumió la dirección del instituto nacional de tránsito terrestre el intran y la la búsqueda de algunas soluciones para el tránsito 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 sorry para el tráfico en la república dominicana con los semáforos y se le armó un bobo con trans cor latam ya una empresa eh y demás pero nunca se desapareció pero él hacía sus programas y hacía su programa antes de lo que no se refirió fue a ese tema exacto y cuánto hace de eso un año ya hugo mire quédese con su respuesta no 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 ahora yo no quiero ser conspirano hace un año ya la semana pasada tú conoces aquí le jiménez sí claro aquí le aquí le aquí le amigo digo él es el que lo chisme la cosa exacto en twitter yo sé quién es aquí le duro aquí les le dio una entrevista a manolo hace una semana y dijo aquí le duro que para esta semana hugo iba a hablar y nadie le creyó a poco habló pero le hizo la culpa todo el mundo no porque él es parte de la empresa de transcor bueno pero él le hizo la culpa a todo el mundo yo lo que entiendo es que si hugo no habló cuando debió de hablar ya que no diga nada porque ya eso pasó a él le dieron banda y nadie se acuerda ni de eso entonces a qué tú vienes traer eso para acá para atrás no la gente se acuerda él debió de hablar en su momento no no vamos a ponerlo en contexto mentor si tenía que hablar tenemos un año hablando de eso ese es el único tema que nada ni la entrevista de yailín ni lo problema con tecachi ni lo lío de allí ni lo por nadie ha podido tumbar el tema de los semáforos porque porque eso es nos toca a diario no no el tema de el tema de las luces de los semáforos lo que pasó en estos días claro que sí que hay que tocarlo pero es que está vinculado señor que está vinculado porque se supone que nada de esto que está pasando iba a estar pasando si hubiese y porque no hay nadie preso pero que ahora eso está en proceso mentol entonces él sale y me pareció honestamente muy buena la estrategia de él mantenerse en silencio en lo que todo se reorganizaba y de alguna manera él está responsabilizando también algunos organismos de control dentro del mismo estado en cuanto a la licitación y por todo lo que obviamente que le prohibió a él en su momento cuando se le atacó y cuando se le votó del cargo y de todo no da esa declaración pero que eso es un tema de manejo cuando viene a ver sus abogados le dijeron un momento determinado mira lo mejor es que tú te quedes callado que se hagan las investigaciones del lugar cuando tengamos las pruebas suficientes para mí no ni siquiera abogado recuerden que antes de que lo desvincularan él solicitó una licencia sin pero no lo desvincularon él solicitó una licencia antes no lo no pueden haber no pueden instalar solicitó una licencia quiere decir que él todavía está el problema él está del está él está del lado del estado si pasa un año se sigue batiendo el asunto un año después no muchachos miren la verdad es la siguiente yo no tengo nada que ver con eso un año si hubo irregularidad y fue culpa del estado pero mi vida que eso es un por suceso él no habló y fue una manera de él también salvaguardarse para el tema de cualquier cosa de que se podría ser haber utilizado en su contra públicamente entonces no es culpa si él hablaba antes no era culpable era culpable y se habla ahora no es culpable pero te tragaste un josé hoy no porque es que él debió de hablar de una vez porque si ese lío fue hace un año que él sabe que él era responsable de muchísimas cosas y se quedó callado y se desapareció ahora viene con su carita limpia señor no vino con usted tú lo escuchaste aún él nunca habló pero si tú no escuchaste lo que dijo hermano pero tú está tú quería que él hable porque tú decía aquí pero ahí en el momento pero si ya pasó es que eso no era una obligación al hablar eso pudías pudiera evaluarse de manera ética pero no era no era que él caía preso si no hablaba él tenía que hablar lo que él esperó el momento que él te dio y él explicó y señor él dijo que no había hablado porque estaba esperando vamos a escucharlo pero tú no dejado ni siquiera presente la vaina además yo creo que donde él tiene que hablar que es en el proceso yo creo que él está él ha estado hablando quizás de manera pública él no ha hablado pero en ese proceso él tiene que estar hablando constantemente cada vez no ojo yo no yo te conozco como este es el proceso pero en el transcurso del proceso si lo llamas lo que aumentó yo creo que él duró mucho yo quisiera que hagamos un ejercicio vamos vamos a escuchar a hugo y luego vamos a hacer a estrenar el juicio de la universidad de la calle porque viene vestido así para el abogado mentor va a ser el abogado acusador yo soy el fiscal nelfa no usted no puede ser yo soy el que pide 30 15 para él fiscal nelfa defiende y no se acusa yo defiendo vamos a hugo aquí está el defendido hugo veras adelante este proceso en particular y es bueno que la gente lo sepa para este proceso particular yo directamente por comunicación por escrito invité haciendo si se puede decir un exceso de transparencia pero no era buscando un exceso de transparencia era buscando evitar esto que está pasando en el día de hoy sabiendo yo los intereses que hay mil setecientas gente que quiere participar en el proceso de esta naturaleza mil gente interesada ustedes conocen eso siempre esto es lo que tengo que cuidar eso cuidar eso para que no me lo vayan a entorpecer lógicamente luego viene un proceso electoral que hay que evitar todo esto y por eso yo invito tanto a la dirección general de ética gubernamental como a la dirección de compra y contrataciones no solamente que la dirección de compra y contrataciones revise el pliego todos los mecanismos preventivos no ven participa aquí en la licitación participen en este proceso mándenme veedores hagan lo que ustedes tengan que hacer así mismo lo hice con el CODITRAN con el CODITRAN que es el consejo del INTRAN que participa ya ya Hugo ya está bien gracias Hugo ahí están las declaraciones de Hugo en RCC Media esta mañana en esta empresa yo lo vi hablando con mucha seguridad y obviamente en control por el tema de que mentor se queja de que duró demasiado para hablar pero ahora cuando una persona sale a hablar públicamente vuelvo y lo reitero si en el momento él lo hubiese hecho sin ninguna base o fundamentos o pruebas con las que él pudiese manejar o si hubiese manejado en ese momento hubiesen utilizado cualquier palabra en su contra en el mismo debido proceso está bien pero de lo que yo lo perdono pero que también él tiene razón en cuanto señores si agotan los debidos procesos como rayos él se va a dar cuenta si pasa por los diferentes organismos que se suponen que tienen que regular la bendita licitación entonces él dice apártate pues entonces para platanárselo al público Hugo Vera le está echando no 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 Hugo Vera le está echando la culpa al Estado no hable totalmente al Estado ¿cómo que no ha dejado el Estado? perdón sí 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 al Estado hermano pero si yo digo si yo digo aquí él está diciendo que lo abandonaron lo dejaron lo hicieron ver con un delincuente y fueron ellos flojos compra y contrataciones hoy el de compra y contrataciones Carlos Pimentel tiene que estar hablando tiene que estar hablando claro respondiéndole a Hugo claro porque mira primero él menciona ustedes saben los intereses que hay ahí y después menciona el hecho de que nos acercábamos a fechas electorales está dejando entender que la vaina eso mismo lo pudo haber dicho él hace mucho 809-562-2732 esto nos toca a todos el tema de los semáforos en la República Dominicana y mira Hugo habló y hoy como que desde que él habló ¿los semáforos se arreglaron? no había menos tapones hermano mire mira la calle está suave no hay luz y los semáforos están prendidos no sé cómo yo lo que quiero que Hugo vuelva los semáforos tienen su propia ah bueno pues míralo ahí no por mi casa no tiene su imáforo batería atrás batería sí de gas buenas dime hermano tengo mi opinión sobre eso alúmbranos Mertor 30 Mertor 30 tiene toda la razón Dios mío me voy oye el pana tenía que hablar de una vez desde un principio todo el mundo se quedó dudoso y todo el mundo aportaba a él porque el chamaquito se veía confiábamos no ha obligado líder eso pero llame a mí en este país han pasado un par de cosas de la mano de este gobierno que se ha quedado callado porque por ejemplo la vaina de educación cuando Fucal sí mi amor pero se han quedado callados pero en este caso él salió a hablar un año después pero yo he repetido 20 veces aquí sí pero oye nosotros como ciudadanos necesitamos una explicación él se quedó callado después de un año tú vienes a venir y que no pues busca que sí o qué eso se cae porque él dejó de pasar demasiado tiempo si tú tienes una situación si él se ve en una situación está bien adelante gracias por tu saludo para Ivón Vera esa leyenda de la comunicación dominicana amada me imagino que si el pana que está llamando ahora tuviera una situación y en el momento tiene que salir a dar declaraciones me imagino que él se deja asesorar de personas que tienen conocimiento de eso para cuidarlo y salvaguardarlo ningún asesor porque eso hay que conseguir pruebas suficientes para que después eso no sea utilizado en su control lo he dicho aquí ya la he contado cuatro veces lo he dicho yo y qué fue lo tan grande importante que él dijo hoy que no lo pudo haber dicho hace un año no mentón lo que pasa es que no lo vimos en un año mira perdón en un año perdón se cae todo no pero no se cae en un año ya un muchacho está caminando él para el ejemplo de educación él de educación le fue mal eso no lo calla nadie todavía en el 2030 están hablando por eso es que te digo pero él habló pero de un año después pero qué vencitos años después estoy hablando que es un proceso pero evaluemos lo que dijo señor porque ya usted tiene un año pues ya pues calle su boca porque tú no lo hayas entendido es una cosa le he hecho la culpa al gobierno hola me la va a echar a mí hola hola habla por encima de ellos que tú si eres brillante mira no me cortes que te voy a desglosar un poquito ese tema adelante Nelfa deja de decir que no es obligado él se debe al pueblo porque eso es un dinero del pueblo dominicano y automáticamente pasó eso él debió dar unas declaraciones inmediatamente porque era un dinero del pueblo más de mil millones ahora tú sabes por qué él habló ahora Juliana en la Cámara de Diputados se regó con ese tema y se hizo viral si no se hace viral eso ayer él no habla los ministros los empleados del pueblo porque al final son empleados del pueblo con el dinero del pueblo que se le paga de República Dominicana tienen que aprender mira la primera ministra de Estonia renunció porque en el 2014 ella liberó un preso no recuerdo cómo que se llama eso cuando tú lo exoneras le dio un indulto indulto lo indultó el tipo vio una niña ella renunció por eso pero un primer ministro de Polonia se vio involucrado en que en su tablet en su iPad gastaron 12 mil dólares Erick reparándola y el tipo renunció por eso oye ¿dónde quiere llegar? él renunció ¿verdad? está hablando que renunció pero no hablaron tú sabes si hablaron pero Hugo pidió su licencia para su debido proceso renunció mi vida pero que no es obligatorio belleza por más que eso sea del Estado eso no es obligatorio oye es que no es pedir una licencia y tú seguir cobrando dinero es tú renunciar y tú ponerte tú a disposición de la justicia como lo hacen en otros pero él no siguió cobrando como que no tú en licencia tú sigues cobrando no la licencia que él pidió era sin disfrute de sueldo y en el comunicado que él explicó él dijo que se ponía a la disposición de las autoridades claro que sí claro que sí pero pero ok eso es hace un año ¿y por qué hablar ahora? pero mi amor eso fue obligado pero Dios mío ya yo no voy a decir clafita a ver que lo voy a decir aquí pues vamos a llamar a un abogado ¿no? ¿tú sabes por qué yo no creo que le hablo? no hay que llamarlo yo estoy aquí ¿tú sabes por qué yo no creo que le hablo? es una hipótesis es una hipótesis para mí Hugo hipótesis para mí Hugo no habló hace un año porque imaginémonos de la siguiente forma se dio la situación espérate se dio la situación y él como sabe que es la culpa no es de él llamó a los jefes y dijo ¿qué es lo que vamos a hacer? ah no yo no sé ah no no me meto y en ese José no te especulas ah lo voy a dejar yo hice un Hugo ver a una vez increíble te pido perdón hermano habla por encima de ellos mira Nelfa Nelfa tiene muchas cosas en buen punto el chino que yo no lo comparto es en el chino donde dice que no es obligado acuérdate que es un cargo público y eso es muy delicado ¿qué pasa con Hugo? mira él lo dijo inclusive terminando su entrevista que dio de que un funcionario muy cercano de que le dijo mira Hugo tú fuiste un daño de doble doble colateral algo porque el tipo y que le hizo daño evitó que gente se busque afectó muchas cosas ahí está bueno Nelfa dice que no es obligado ella cree que una finca que Hugo tiene en la vega que no es obligado que no 8095 última llamada más que una finca hello buenas saludo muchachones algo por encima de mí incluso tú sabes que es lo grave del caso que Hugo Vera es el hombre del intran aquí no hay uno que sepa más de tránsito de transporte que Hugo Vera y es verdad lo que pareciera ser es que le quitaron este país tiene un asal con el tráfice con el tránsito la oportunidad que teníamos de que se organice el tránsito la daña y esa era esa idea la idea yo no hablo la idea de hacer eso semáforo inteligente todo lo que tiene que ver con eso calle de una vida y todo eso era la mejor idea para arreglar el tránsito en la República Dominicana y que pasó por él buscó según lo que Hugo dice él buscó a todo el organismo del Estado y le dijo mira revisen si yo le digo a ustedes supongamos que Hugo él tenía una coaltada para robarse los cuartos supongamos que así como lo están acusando y él dice compra y contrataciones vengan vengan contra la orilla vengan ética ética vengan está todo bien si dale para allá fuego a la lata no pueden limpiarse ahora de verdad todo tan metido porque si supongamos que él sabía que todo estaba mal pero era nada más verlo revísalo revísalo alguien no hizo su trabajo ellos eligieron de esas 20 eligieron dos porque eligieron esas dos no porque eso lo eligió Intran o sea la compañía la eligió Intran fue el departamento no porque aquí pero pasó por el proceso fueron 20 fueron 20 no fueron 20 yo no tengo compromiso con nadie José yo no puedo no porque él no es ilegal no yo sé que no yo sé que no fueron 20 y se eligieron dos buenas habla por encima hablo a tiempo Hugo sí o no ok y la encuesta ¿debió hablar ahora o hace un año habló a tiempo sí o no dime hace un año debió hablar déjame explicar por qué oye hasta el presidente se encuentra el 16 de agosto o sea qué obligatorio que tienen que hacerlo entonces Hugo Vera debió hablar en su momento y no esperar ahora que se tapara la mala botella para entonces querer limpiarse gracias por tu llamada Juan Gubiere 809 562 2732 habló a tiempo Hugo Vera sí o no buenas no no debió hablar oye ¿por qué? debió hablar en ese momento o si no quedase callado debió quedarse callado la verdad 809 562 2732 ¿tú sabes por qué él no habló? ¿por qué? porque el que cayó Torga lo hubiese entregado otra vaina a Transcor y se guaya de nuevo buenas qué país buenas ¿habló a tiempo sí o no Hugo? ¿qué hace un policía griego cuando te agarra? ¿qué? haga silencio o todo lo que debía ser usado en su contra lo más inteligente una persona sea culpable o no es hacer silencio hasta que todo se investigue gracias hasta que todo esté claro hermano porque si es un gancho si él está metido en un gancho como dicen que para mí una persona que podía arreglar el tránsito en este país confiaba en él confía en él pero hay que ver qué le pasó a Hugo en qué gancho metieron a lo envolvían y usted brega con delincuentes y una mafia como dice que hay ahí mire hermano mejor calle si es pero mentor dice que se calle hubo hubo hizo brillante el silencio es de sabio imagínate que Hugo tenga un año hablando en todos los medios tú sabes que todo lo que él diga se lo pone en un archivo allá mira usted dijo aquello buenas última llamada si seis cohetas hello en un caso normal de un funcionario público normal debió hablar inmediatamente pero cuando tú puede ser a otra persona a órdenes y a favores políticos tú habla cuando te dejan hablar ya no diga maná llévatelo yo no creo esa teoría ¿sabes por qué? yo creo que eso ya es ah pero los jefes lo van a dejar hablar ahora para meter al medio a los mismos jefes no porque él dijo él dijo él insinuó que él habló porque taquillado o sea pero él está rompiendo la regla lo que yo uno puede inferir es que alguien le dijo tranquilo yo voy a resolver vamos a resolver entonces fue lo mismo que te dijo ahorita se habló con los jefes Hugo no ha pasado eso se va a resolver pero yo no creo esa teoría porque quién será el jefe José no no sabría decirte porque ya hasta ahí no llega mi hipótesis mi hipótesis se queda hasta Hugo no porque tú dijiste que habló con los jefes póneme el nombre ahora todo el mundo tiene jefe yo conozco el nombre de mi jefe yo no tengo jefe yo sí ya se llama el mío ya no 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 dígame no que no sé colaborador no no sé somos compañeros todo el mundo aquí tiene jefe todo el mundo mi jefe dijo entonces exacto pero tienes un jefe entonces a lo mejor le dijeron no hable vamos a resolver eso la cosa no se resolvió al contrario lo que están es machacando Hugo dijo un año de vano pues miren yo voy a hablar me di culpa efectivamente a Hugo yo sé que me lo envolvieron pero ya él debió de quedarse callado si no habló ahora que se quede callado pero qué batalla habló tarde habló tarde habló tarde Hugo Bereta que quiere Hello 100 carros por 100 pesos habló a tiempo también que estaba Hugo buscándose le hicieron un daño a Hugo y unos chistes tan buenos que hacía Hugo como no tampoco si los chistes los pone como si el tránsito los pone como los chistes que le hacía no son malos buenas no jodidas bueno si el fa me deja hablar si si puede hablar por encima de soberbia Núñez oye me brea si Ozuna habló Hugo puede hablar también Ozuna Ozuna habló como Ozuna habló pero explícate mi hijo pregúntale al che ustedes entendieron mira yo te voy a decir la verdad fuera de coro yo debía estudiar en Haití pero ustedes entendieron es algo normal que yo no entiende pero usted ve yo lo que sé es que si Virgil habló Hugo debe hablar Hugo Virgil habló brea yo te voy a decir algo que yo tengo su razón estoy escuchando a Hugo en la radio de veras de veras que si investigando el tipo puede que haya tipo más preparado que él pero el tipo sabía de su y no hizo coger la institución bien y empezaron los líos con los tacitas de los Uber y la vaina allá en Punta Cana no sé si acuerdan que había un lío con eso con lo de Uber que no sé qué empezó el establishment y los sindicalistas a azar hermano así es hizo bien en quedarse callado y ahora mismo hizo bien en hablar ahora porque hermano porque todo el peso oye todo el peso mira el lío que hubo en estos días con los semáforos ah no eso fue porque hubo veras no no espérate un momentico espérate yo armé esa licitación o sea yo siendo yo armó la licitación pero desde el punto en el que yo la armo a la que se adjudica en ese punto interviene compra interviene contraloría entonces nadie de ellos sabe ahora o sea la única responsabilidad ahora son mudos pero que si si ninguna de esas instituciones aprueban el proceso el proceso no camina no llega no llega entonces la responsabilidad mire Emma ponte tú que él tenía algo que ver o sea ponte tú que algo tenía que ver es igual de culpable Hugo que el de compra y contrataciones tiene el mismo nivel de responsabilidad hermano ay Dios mío que llamada gracias por llamar pero yo en algún momento quisiera que el presidente Abinader me dé la oportunidad de yo arreglar el trabajo no 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 te voy a decir como yo hago así hago un acuerdo con Israel ay y le digo dame mándame treinta mil alma de esas que yo te la voy a pagar y me paro no 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 rea rea espérate no te lo dejan vamos no sabes que la cogiera la breu no las clases de hoy están buenas y esta su